Música Música Y yo sé tú mi debilidad Pero no hay nada mucho que pensar La tuidad va a ser siempre tu vida Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que me aligre, algo que me cure Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que me aligre, algo que me cure La asunción, que va a ser pura para el corazón El nivel de miel, el amor de quien la princesa La asunción, que va a ser pura para el corazón El nivel de miel, el amor de quien la princesa La asunción, que va a ser pura para el corazón El nivel de miel, el amor de quien la princesa Y yo sé tú mi debilidad Nada que pueda perder Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que me aligre, algo que me cure El nivel de miel, el amor de quien la princesa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!